Buenas noches Alejandro, buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar acá con todos ustedes y de poder hacer esta alianza con AMSI y poder traer a ustedes una charla tan importante con médicos también tan importantes y transmitir toda esta información científica y académica para ustedes. Como lo comentaba Alejandro, hoy vamos a estar hablando de Shuanusi desde la visión tanto del nefrólogo como del intensivista, por lo cual el día de hoy nos acompaña el doctor John Freddy Nieto, internista nefrólogo, epidemiólogo, magíster en telesalud, fellow de la Sociedad Americana de Nefrología, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Nefrología, Trasplante Renal y Cuidado Crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Y también nos acompaña el doctor José Rojas, investigador senior de MinCiencias, director de investigaciones PELU de Cuidado Crítico Universidad de Cartagena, profesor asistente del Departamento de Medicina Interna y Obstetricia de la Universidad de Cartagena, Simón Bolívar y Sinú, líder del Grupo de Investigación de Cuidados Intensivos y Obstetricia, categoría B, editor en jefe de la revista Acta Colombiana de Cuidados Intensivos de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. De nuevo, bienvenidos a todos. Gracias por su presencia. Doctor Rojas, doctor Nieto, el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Silvia, y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a la ANSI. A todos es por mucho gusto. Soy John Freddy Nieto. Es un honor estar con ustedes, doctor José Rojas. Muchas gracias por participar conmigo en este webinar. Doctor Silvia Calvo, también muchas gracias por la invitación. Es nuestro conflicto de interés. Esta charla es patrocinada por la lección Pharma. Fue preparada por nosotros y la lección Pharma no influyó ni nos presionó para que pusiéramos alguna diapositiva o algún trabajo en especial. Me pidieron que empezara con un caso clínico. Tengo un hombre de raza mestiza de 23 años, soltero, natural y presionavidente de Medellín. Trabaja en contabilidad y sistemas. Este paciente tenía el antecedente de una nefrolitiasis previa cuatro años atrás. Era fumador activo desde los 16 años. Consumía marihuana ocasionalmente, licor con frecuencia, hasta la embriaguez. Nunca había sido transfundido, no tenía alérgicos, no tenía ni antecedentes familiares de patologías conocidas. El cuadro de este joven inicia tres meses atrás con cefalea, visión borrosa, astenía y adinamia hasta llegar a la prostración, náuseas e hiporexia, vómito frecuente. Se negaba a consultar. En la revisión por sistemas, manifestaba orina espumosa, disminución del volumen urinario, disnea progresiva, somnolencia. En la última semana se postró, como se mencionó, y no podía trabajar. Tenía un temblor muy incapacitante. Negaba diarrea. Cuando ingresó a nuestra institución, estaba en muy malas condiciones generales. Severamente hipertenso, con una presión arterial 240-120, una frecuencia cardíaca de 100, una respiratoria de 32, sin fiebre, saturando 92% al aire ambiente, con un glasgo de 14, dado por somnolencia principalmente y algo de desorientación. Al examen clínico tenía aliento urémico. En los ruidos cardíacos estaban taquicárdicos sin soplos, los ruidos respiratorios con crepitos vivasales, el abdomen y las extremidades no tenían nada relevante. En el examen neurológico tenía confusión, no habían signos meningios, no estaba focalizado y tenía asterixis positiva. De entrada al servicio de urgencias se le practicaron unos exámenes rápidos, unos gases arteriales que mostraban una acidosis metabólica con anión GAP elevado, con una oxigenación en el momento conservada, con una PAFI de 302. En los exámenes complementarios tenía una franca uremia con creatinina de 19 y BUND de 142, un urbanálisis con proteinuria y un sedimento activo importante, una PCR de 3.5 miligramos por decilitro. En el hemograma tenía un poquito de neutrofilia y algo de trombocitopenia moderada y una anemia grave de 5.1 con tendencia a la macrocitosis. El interno que lo vio en el servicio de urgencias consideró que el paciente tenía una urgencia dialítica. Rápidamente lo evaluó el urgentólogo y activó el código de sepsis que hay en nuestro hospital y determinó que el paciente tenía una sepsis grave. En ese entonces se usaba esa clasificación todavía. El residente de medicina interna también lo evaluó rápidamente. Consideró que tenía una lesión renal aguda versus una enfermedad renal crónica agudizada. El internista consideró que se trataba de una hipertensión maligna. Recuerden que el paciente tenía 240-120 de presión arterial. El felo de nefrología. En nuestro hospital es un sitio académico. Rápidamente lo ven ciertos residentes y ciertos especialistas de forma muy rápida, en forma efectiva. El felo de nefrología dijo que se trataba de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Si se analiza los exámenes de ingreso, todos los médicos anteriores pueden tener razón en los diagnósticos que hicieron, pero sí llamaba mucho la atención que el paciente, además de tener la falla renal grave, con un sedimento muy activo, el paciente tenía trombocitopenia importante y una anemia muy grave, muy desproporcionada para la insuficiencia renal que tenía el paciente. Entonces, rápidamente se le solicitaron unos estudios de extensión donde se evidenciaron esquistocitos, reticulocitosis, prueba de CUMS negativo, una LDH elevada, el corte en nuestros hospitales hasta 200 con una autoglobina consumida, una bilirubina indirecta discretamente elevada. Los tiempos de coagulación y fibrinógeno estaban normales y se diagnosticó rápidamente una microangiopatía trombótica y el paciente, como lo mencioné, se estaba ya manejando en cuidado intensivo de nuestra institución. Entonces, se estaba monitorizando, se inició vasodilatador para enterar el nitropurusiato, que era lo que estaba disponible inmediatamente, transfusión de glóbulos rojos previos estudios, también requirió inicio de hemodiálisis urgentes, tipo SLED, en ese momento, y se tomaron una serie de exámenes y rápidamente, ese mismo día, se iniciaron recambios plasmáticos. En el estudio complementario que se tomó previo al recambio plasmático, que incluía todo el estudio inmunológico, el cual fue negativo a ANAS, ENAS, ANCAS, anticardiolipinas, el complemento también estaba normal, la electroforesis de proteínas no tenía ninguna alteración, las pruebas virológicas básicas estaban negativas, virus B, VIH, virus C, la serología parasíble es negativa, también se tomaron unos democultivos y le iniciaron antibiótico, los democultivos siempre fueron negativos, el urocultivo también negativo, el paciente no tenía neumonía, también se los citó la prueba de ADAMS-13 previo al inicio del recambio plasmático, la ecografía renal mostraba unos riñones disminuidos de tamaño con aumento marcado de la ecogenicidad, en el examen del ecocardiograma tenía un leve derrame pericárdico y leve dilatación de la aurícula izquierda, tenía algo de hipertrofia ventricular izquierda, la radiografía de toras normal, el TAC de cráneo y la resonancia magnética que se hicieron en esos dos días iniciales estaban normales, en la evaluación oftalmológica el paciente estaba prácticamente ciego con una hemorragia retiniana severa y de mapa pilar, la actividad de la ANS-13 llegó cinco días después, ya llevaba cinco recambios plasmáticos, llegó la actividad de la ANS-13 en 74.5%, se descartó púrpura trombocitopénica trombótica entonces con este examen, en la evolución hubo control hematológico con los recambios plasmáticos, en ese momento no teníamos Eculizumab pero el paciente se controlaba con los recambios plasmáticos pero cuando se suspendían por unos días el paciente recaía, de hecho en uno de esos el paciente regresó a piso y posteriormente recayó y hubo que pasarlo a la UCI y también estaba dependiente de diálisis, entonces como estaba dependiente los recambios plasmáticos y ya llevaba un mes hospitalizado y no se le habían podido suspender, entonces al paciente se le solicitó consecución con pasiva de Eculizumab en esa época que se logró y con eso se le pudieron suspender los recambios plasmáticos, sin embargo quedó en diálisis, por tal motivo se le hizo una biopsia renal un mes y medio después para ver qué pronóstico había, desafortunadamente tenía unos cambios crónicos severos, se convivir la microangiopatía trombótica de la cual estábamos seguros pues que estaba el diagnóstico pero había un marcado compromiso crónico y ya no había posibilidad de recuperar sus riñones, prácticamente sus riñones eran terminales, por tal motivo entonces este paciente quedó clasificado como un síndrome hemolítico-urémico atípico, compromiso renal, con falla renal crónica terminal, compromiso hematológico en remisión en ese momento ya, cardiovascular en remisión, ocular en remisión, el paciente recuperó la visión, recuerde que estaba casi ciego y recuperó la visión y tenía una emergencia hipertensiva con una hipertensión secundaria ya en ese momento ya controlada, asociada a su enfermedad de base. Le hicimos estudio genético al paciente posteriormente para programar su trasplante renal, el estudio genético no mostró ninguna mutación en el complemento, recuerde que el 60% de los pacientes con este síndrome tienen la mutación reconocida, 40% no. Nosotros inicialmente hicimos la publicación cuando el paciente quedó en diálisis, esto es para ilustrar que el paciente lo manejamos inicialmente con transfusiones y con recambios plasmáticos y soporte en cuidado intensivo mientras lo estudiamos. Aquí es para ilustrar que cuando el paciente se le iniciaban los recambios plasmáticos, el paciente remitía del chúa que tenía y mejoraba la hemoglobina, mejoraban la hemoglobina, mejoraban las plaquetas y la LDH bajaba. Sin embargo, cuando se le suspendían rápidamente recaída y había que iniciar nuevamente soporte transfusional y recambios plasmáticos. Como esto ocurrió de gravedad en una recurrencia de esas, entonces el paciente se siguió manejando con recambios plasmáticos hasta que se le consiguió uso compasivo de eculizumab para poderlo sacar de la dependencia de los recambios plasmáticos y esto es lo que usualmente se veía antes cuando no se contaba con eculizumab, donde los pacientes se quedaban dependientes de los recambios plasmáticos por meses y finalmente fallecían por la enfermedad. Lo trasplantamos de riñón en octubre de 2016 de donante cadavérico con buena compatibilidad. Estaba en tratamiento con eculizumab, lo cual es el requisito en estos pacientes para poderlos trasplantar y le hicimos inducción con timoglobulina y esteroides. Mantenimiento con tacrolimo minimizado, micofenolato y prednisona. El paciente evolucionó muy bien. Rápidamente después de la inmunosupresión que les menciono, pues el paciente al tercer, cuarto día tenía una función renal normal, la cual ha mantenido en el seguimiento y está obviamente en tratamiento por ahora indefinido con eculizumab y con tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo de su trasplante. También reportamos este caso porque en ese momento pues habían pocas experiencias del uso de eculizumab en trasplante renal de pacientes que tenían shua sin mutación documentada. Entonces aquí hicimos el reporte si alguien lo quiere consultar. Entonces después de este caso clínico tenemos entonces que las microangiopatías trombóticas son emergencias médicas. Cuando ustedes dicen que el paciente tiene una microangiopatía trombótica es porque el paciente está sufriendo isquemia e infarto de sus órganos principales y hay una ventana muy corta de intervención. Si nos demoramos en hacer el diagnóstico y iniciar el tratamiento al menos de soporte, el paciente va a tener secuelas muy graves o va a fallecer por no hacer esta identificación. Entonces se debe clasificar adecuadamente y tratar de inmediato. Puede ser 31 de diciembre y si nos llegan a microangiopatía trombótica debemos hacer lo posible por clasificar al paciente el mismo día iniciar el soporte. Por ejemplo, este es un cerebro de un paciente que tuvimos por una microangiopatía trombótica en un trasplantado asociado a infección, o sea, tenía un SHU asociado a infección que hizo infartos cerebrales múltiples. Como ustedes lo pueden ver, este paciente falleció con falla multisistémica asociada a microangiopatía trombótica a pesar de que se le estaba haciendo el tratamiento adecuado, pero no se pudo controlar la patología de base. Este es un riñón trasplantado que nos hizo un rechazo con microangiopatía trombótica, es decir, se hizo un SHU a secundario a rechazo. Aquí pueden ver el órgano al momento de la explantación porque no respondió al manejo. Estábamos seguros del diagnóstico porque la biopsia mostraba un claro rechazo moral con microangiopatía trombótica. Entonces este es un SHU asociado a rechazo y miren el órgano cuando lo hicieron el explante. Este es un SHU a portacrolimus. Miren ustedes cuando también se hizo el explante de este órgano porque el paciente no respondió al manejo, miren el aspecto del riñón con signos de infartos difusos en el órgano. Entonces cuando ustedes tienen una microangiopatía trombótica, piensen eso, que el paciente está haciendo microinfartos en órganos vitales como los riñones, el cerebro y también, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, el corazón. El paciente puede fallecer rápidamente si no controlamos esto. Entonces este también fue un paciente refractario a manejo, terminó en explante del injerto. Este fue SHU a portacrolimus. Bueno, este también fue un paciente también trasplantado. Nosotros tenemos muchas experiencias con esta patología en trasplante renal. También un SHU a asociado a una infección grave y sepsis con microangiopatía trombótica y le necrosó el intestino. El paciente también falleció. Esta sí es una serie reportada en la literatura, muy bonita en niños. Bonita en el sentido de que los pacientes fueron tratados y a pesar de que hicieron microangiopatía trombótica severa, con necrosis de las extremidades, con el tratamiento, pues obviamente quedaron con secuelas los niños, pero evitaron la muerte de ellos. Y pues obviamente, aunque ellos quedaron con estas secuelas en sus manitos, pues al menos le pudieron salvar la vida y los órganos principales. Pero esto también puede dar necrosis de las extremidades. Entonces, de lo que les he hablado, la importancia de identificar rápidamente una microangiopatía trombótica. Cuando ustedes tienen una microangiopatía trombótica rápidamente, como van a ver, deben medir la actividad de la enzima de AMS-13. Si la enzima de AMS-13 es normal y obviamente deben medir la toxina shiga o hacer estudios de materia fecal para identificar la escherichia coli enteropatogénica que causa microangiopatía trombótica tipo SHUT. Entonces, descartando estas dos entidades, ustedes lo que tienen es un SHUBA. Y miren, según las guías K-Digo, pues miren todo lo que estamos hablando cuando decimos SHUBA. Cuando decimos SHUBA, es una microangiopatía trombótica que no está asociada ni a la déficit de la actividad de AMS-13 ni a la toxina shiga. Todo el resto es SHUBA, pero SHUBA es muy extenso y no dice nada. SHUBA simplemente nos dice que el paciente tiene un compromiso por un microangiopático severo, multisistémico, donde generalmente los riñones son los órganos más afectados. De ahí el nombre de síndrome hemolítico urémico atípico. ¿Por qué atípico? También esa palabra no nos gusta, pero igual hasta las clasificaciones del mundo así es atípico porque no está asociada a la toxina shiga que usualmente causaba diarrea en los pacientes que tenían esta patología y generalmente fue muy descrita en niños. Entonces SHUBA es esa microangiopatía trombótica, como lo menciono, con daño renal principalmente y que está asociada a muchas cosas. Puede estar asociada a defectos de la cobalamina, a infecciones como el neumococo, a enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, el síndrome antifasfolípido, la esclerodermia, asociado a múltiples medicamentos, como por ejemplo los anticalcinoirínicos, los emetor, los antiplaquetarios como naticlopidina, iclopidrogel, antineoplásicos como por ejemplo enimatimis, unitimis, bebasizumab, etcétera. Muchas drogas que nos pueden producir microangiopatía trombótica. También puede estar asociada al trasplante de médula ósea, puede estar asociada a múltiples infecciones, las más descrites son las infecciones virales, como vimos VIH, virus C, virus B, centomegalovirus en los trasplantados, influenza H1N1, existen VAR, y hoy en día también al COVID-19. Malignidades también, principalmente malignidades diseminadas, bien sea hematológicas o de órgano sólido, también puede estar asociado al trasplante de órgano sólido, como fueron los casos que les mostré, puede estar asociado al embarazo, y ojo, cuando no está asociado nada de esto, pues también tenemos un SHUA asociado a una alteración en la regulación del complemento, en la cual hay un trastorno genético o adquirido en la regulación del complemento, y estos pacientes hacen SHUA sin una causa identificable o con mínimos disparadores, como fue el caso del paciente que les mostré, quien era un paciente joven, en quien se descartó todo lo anterior que les mencioné, y que tenía entonces un SHUA asociado a alteración en la regulación del complemento sin mutación identificada, lo cual ocurre en el 40% de los casos. Entonces, esto para entenderlo en esta imagen, es muy bonita este artículo del doctor Praga, que es autoridad en el mundo de este síndrome, cómo ustedes pueden tener una microangiopatía trombótica tipo SHUA, donde hay una activación exagerada del complemento que está mal regulada, y ustedes pueden tener esta activación de la vida alterna del complemento, exagerada, no regulada, por causas secundarias, como lo mencioné, causas inmunológicas, hematológicas, infecciosas, tóxicas, metabólicas, neoplásticas, asociadas a los trasplantes, asociadas al embarazo, etcétera. Entonces, cualquiera de esas patologías que les mencioné, que produce una activación exagerada del complemento, sin una regulación adecuada, nos puede producir un SHUA secundario a cualquiera de esas enfermedades que les menciono. Pero también puede suceder que el paciente nazca con una alteración en la regulación del complemento o que a lo largo de su vida se generen anticuerpos contra los reguladores del complemento, entonces ese paciente tendría un SHUA primario o asociado a una alteración de la regulación del complemento. Entonces, estos se llaman SHUA secundarios cuando hay una causa identificada que le está amplificando el complemento y no está regulado, y un SHUA primario cuando no existe una causa secundaria o si existe, es la causa de desenmascaramiento de una alteración que el paciente tiene genética en la regulación del subcomplemento. Entonces, ojo, que esto también es muy difícil porque una causa secundaria nos puede desenmascarar una causa primaria en un paciente que hasta ese momento era sano. Les pongo un ejemplo, como esa niña, por ejemplo, que está en su adolescencia, hasta ese momento está sana, empieza a tomar anticonceptivos orales y hace una microangiopatía trombótica. El anticonceptivo oral pudo haber sido la causa de la microangiopatía trombótica, pero obviamente uno se va a ver y los anticonceptivos orales, aunque pueden dar eso, generalmente es un estímulo de bajo impacto para activar el complemento. Más bien, entonces, ese anticonceptivo oral fue un desenmascarador de algo que la paciente tenía de base, que es una alteración en la regulación del complemento. Lo mismo puede ocurrir en el embarazo o un paciente que nazca normal y a lo largo de su vida tiene un HIT, un segundo HIT, es decir, una activación masiva del complemento y le desenmascara algo que está intrínseco desde el nacimiento y que no había sido documentado. De ahí la importancia de la historia familiar en estos pacientes. Cuando tenemos una microangiopatía trombótica, les mencionaba que es muy importante medir inmediatamente la actividad de la enzima ADAMS-13. Sin embargo, la actividad de la enzima ADAMS-13 puede tomar varios días en llegarnos al reporte y es fundamental hacer esta diferenciación porque si el paciente tiene déficit de la actividad de la enzima ADAMS-13, lo que requeriría entonces este paciente son recambios plasmáticos para controlar su enfermedad y eso le salva la vida y es el tratamiento de elección en todos los pacientes que tienen déficit de la actividad de la enzima ADAMS-13. De ahí que estos pacientes es fundamental iniciar cuanto antes los recambios plasmáticos. Pero ¿cómo predecir que ese paciente tiene un déficit de la actividad de la enzima ADAMS-13 o no la tiene? Entonces, simplemente, pues, hay muchas herramientas. Esta es una herramienta que está validada. Lo hicieron un grupo de hematólogos expertos que está publicado y simplemente se hace este score donde nos piden las plaquetas, las bildrobinas, nos piden ciertos antecedentes del paciente, la creatinina y uno simplemente va llenando y diligenciando y esto nos dice un puntaje y nos dice si esa microangiopatía que tiene el paciente es probable que sea por déficit de la actividad de la enzima ADAMS-13 o no. Nos puede ayudar mucho y es fácil de usar. Esto generalmente también se hizo teniendo en cuenta Schubert, ya había hablado de esto que es una autoridad en el mundo de esto y simplemente él veía cómo los pacientes que tenían microangiopatía trombótica tipo Schua en estos pacientes generalmente tenían conteos de plaquetas más altos generalmente por encima de 30.000 y estos pacientes tenían fallas renales muy severas, usualmente con creatininas por encima de 2.3 miligramos por decilitro. Contrariamente los pacientes que tenían una microangiopatía trombótica por déficit de la actividad de la enzima ADAMS-13 es decir una pura trombocitopénica trombótica estos pacientes tenían generalmente conteos de plaquetas muy bajos usualmente menores a 30.000 y usualmente tenían una falla renal menos grave principalmente con creatininas por debajo de 1.6 miligramos por decilitro y estos pacientes generalmente tenían un déficit neurológico o un compromiso neurológico más marcado de ahí salieron todos estos scores que hoy en día se mencionan basados en los criterios de Schubert que él los propuso en el 2012 la doctora Schubert es una doctora pues muy eminente en estos temas porque es importante clasificar esto de las microangiopatías trombóticas cuando usted tiene una púrpura trombocitopénica trombótica la terapia de elección es la terapia plasmática recambios plasmáticos eso le salva la vida al paciente de una mortalidad hace 50 años de esta patología que era del 90 al 100% hoy en día la mortalidad por esta patología es aproximadamente del 10% gracias a los recambios plasmáticos en general estos pacientes remiten con esta terapia a veces necesitan inmunosupresores adicionales como rituximado ciclofosfamida o incluso inmunosupresión crónica como ciclosporina o micofenolato pero en general los recambios plasmáticos le salvan la vida a estos pacientes por su parte los síndromes hemolíticos urémicos de los cuales tenemos el típico que es asociado a la toxina shiga el Shua primario que es asociado a una alteración en la regulación del complemento y el Shua secundario o MAP secundario que es cuando hay una causa que desencadena la microangiopatía trombótica en estas las terapias plasmáticas pueden ayudar a aplacar el problema es decir dar un tiempo para que se haga el diagnóstico y se haga un tratamiento más específico entonces miren que en la PTT la terapia plasmática es el tratamiento de elección en estas otras tres la terapia plasmática es como un puente que nos ayuda a ganar tiempo y es una terapia de soporte entonces en el Shua típico se hace tratamiento de soporte no hay nada más esperar que el paciente se recupere obviamente de su infección por la toxina chica enterotoxigénica y obviamente estos pacientes se soportan con diálisis ventilación mecánica se les puede dar en los adultos en los casos más severos recambios plasmáticos y obviamente antibióticos en el Shua secundario hay que tratar la causa de base y la terapia plasmática nos puede ayudar como terapia de soporte pero hay que tratar la causa de base o tratarle el lupus tratarle la infección tratarle el rechazo del órgano desembarazar etcétera bueno de acuerdo a la condición que tenga el paciente pero ojo los que no responden al manejo pudieran beneficiarse de un curso corto de Curizumab de 4 a 8 semanas cambio el que tiene Shua primario como fue el caso de nuestro paciente que les presenté ese paciente tiene una alteración genética en la regulación del complemento con mutación identificada o no entonces ese paciente requiere una terapia anticomplemento específica que hoy en día está autorizada y que es el tratamiento de elección para estos pacientes es muy importante entonces como pueden ver estos pacientes usualmente cuando tienen la forma explosiva de la enfermedad que es la punta del iceberg ojo esto es mucho más amplio y hay algunas formas crónicas que nosotros vemos y que están en el medio hospitalario o incluso en el medio de consulta externa y a veces son formas muy crónicas o limitadas a los órganos en este caso del riñón pero cuando son la forma explosiva con falla multisistémica el paciente está en cuidados intensivos entonces es muy importante que haya una interrelación entre todo el grupo de médicos que pueden manejar esta patología liderados en este caso por los intensivistas para que podamos ponernos de acuerdo y manejar inmediatamente al paciente y le podamos dar el soporte que necesita y el tratamiento que necesita no solo durante la unidad de cuidados intensivos sino después en hospitalización y obviamente los pacientes que requieren tratamientos prolongados o incluso de por vida a darle un soporte ambulatorio a estos pacientes porque ojo si este paciente sale de cuidado intensivo lo dejamos ir y recae lo más probable es que muera y si no muere queda con secuelas muy graves la mayoría de estos pacientes a un año o están en diálisis o están muertos cuando tienen por ejemplo un shua que no es identificado y se deja ir para la casa sin otro tratamiento esto ya está demostrado y pues han habido varios reportes en la literatura este es uno pues muy conocido donde se demostró que un grupo multidisciplinario de médicos expertos en microangiopatías trombóticas tanto desde el grupo de urgencias cuidado intensivo y medicina interna y nefrología si se hacen grupos multidisciplinarios para identificar estos pacientes y si hacen una activación de códigos que brinden una atención inmediata a estos pacientes con unas pruebas de laboratorio que se hacen y se tienen protocolizadas esos pacientes se dan identificados más mire que por ejemplo en este estudio identificaron 18 pacientes en 8 años en cambio aquí identificaron 10 pacientes rápidamente en 8 meses cuando se utilizó este código de identificación de microangiopatías trombóticas con un tiempo de respuesta de 0 días es decir si el paciente tenía microangiopatía trombótica y estaba en una institución que contaba con estos grupos el mismo día se le hacía el diagnóstico versus 11 días cuando no se tenían estos grupos organizados obviamente eso beneficiaba porque tenía instancias tanto hospitalarias como en cuidado intensivo mucho menores y obviamente la mayoría de los pacientes se lograban recuperar y en estos pacientes que tienen chúa específicamente el riñón se recuperaba en la totalidad de los pacientes versus cuando no existían estos grupos donde los pacientes quedaban dependientes de diálisis hasta en el 40% de los casos de ahí que es muy importante entonces en tratamiento de las microangiopatías trombóticas entonces hacer este manejo de soporte en uso o en cuidado intensivo liderado por el intensivista apoyado también por el nefrólogo la mayoría de las veces y el hematólogo y obviamente pues el tratamiento de soporte es todo lo que ustedes hacen en cuidado intensivo en un paciente para evitar todas las complicaciones que esto puede tener transfusiones que se hacen de glóbulos rojos cuando las necesitan transfundimos en lo mínimo posible plaquetas perdón porque las plaquetas activan esta enfermedad le hacemos soporte con diálisis casi todos los pacientes que tienen Shua la más de la mitad necesitan soporte dialítico cuando llegan a la unidad de cuidados intensivos y hay que soportarlos por un tiempo con esta terapia hay que manejarles la presión arterial porque la mayoría de los pacientes que tienen Shua bien sea secundario o primario son muy hipertensos excepto los que están con infección bacteriana o infección oportunista el resto de pacientes que tienen Shua bien sea asociado a condición inmunológica asociado al cáncer asociado a medicamentos asociado a ciertas infecciones virales al trasplante de órganos en las mujeres embarazadas todos los Shua son muy hipertensos hay la diferenciación el Shua que está asociado a infecciones bacterianas o oportunistas que ese paciente sí puede estar hipotenso y con soporte vasopresor pero todos los pacientes realmente requieren tratamiento antihipertensivo entonces si no se cuenta con intercambio plasmático que es el tratamiento de elección pues ustedes pueden hacer una infusión de plasma previa toma de muestras eso le aporta factores de la regulación del complemento y puede ayudar a apagar el incendio el tratamiento de elección en estos pacientes de soporte mientras se hace el diagnóstico o mientras se tiene una terapia más específica es el recambio plasmático pero esto es soporte como lo menciono nos da tiempo para hacer el diagnóstico para que el paciente no nos muera y para hacer mirar si tiene un Shua secundario tratar la causa de base o si tiene un Shua primario tratarlo con el tratamiento específico en este caso el Eculizumab el intercambio plasmático es la elección porque remueve los factores mutados que pueda tener el paciente y lo reemplaza con factores buenos funcionales también remueve anticuerpos y remueve factores inflamatorios y trombogénicos ustedes quedan ven esto todo el tiempo ustedes miran como en una microangiopatía trombótica cuando le hacen un recambio plasmático ven como en el primer recambio plasmático la bolsa sale negra eso es así van viendo como al quinto recambio plasmático al quinto día más o menos el paciente ya empieza a tener el plasma más clarito y le pueden salvar la vida al paciente pero ustedes ven como al principio la bolsa sale negra y les puede decir como está de afectado el paciente obviamente esto es una terapia de soporte pero si usted sigue soportando un paciente por ejemplo que tenga shuva primario con esto o un shuva secundario que no le responde la terapia plasmática no le va a servir para controlarle la enfermedad de base la enfermedad de base va a terminar produciendo falla multisistémica y produciendo la muerte del paciente esto simplemente es una terapia de soporte es el tratamiento de elección repito para la PTT eso si no hay ninguna duda y no está en discusión cuando un paciente tiene shuva y mientras hacemos el diagnóstico le toman las pruebas lo estamos soportando en cuidado intensivo la doctora Schuber nos propone obviamente hacer una prueba con 5 recambios plasmáticos obviamente le estamos haciendo todo el abordaje diagnóstico a esta paciente y si el paciente no responde a 5 recambios plasmáticos puede ser o porque el paciente tiene su patología de base no controlada y eso lo vemos en pacientes que tienen lupus síndrome trifosfolípido esclerohermia pacientes que hacen rechazos severos de los órganos como los casos que les mostré pacientes que tienen patologías secundarias como cáncer que no se pueden controlar y el paciente termina falleciendo porque esas patologías no se controlan cierto pero ojo una consideración a tener en cuenta es que en los shuva secundarios también podemos realizar terapia anticomplemento por un corto periodo de tiempo entre 4 y 8 semanas y los españoles en eso tienen mucha experiencia y nos han mostrado como pacientes que tienen un shuva secundario les hacen soporte 4 o 8 semanas con tratamiento anticomplemento después de que no han respondido a la terapia plasmática y logran salvarle la vida a los pacientes en más de la mitad de los casos y también evitan que los pacientes quedan en diálisis hasta en un 80% de los casos obviamente si tiene shuva primario y usted lo trape con terapia plasmática pues la historia de la medicina es muy clara si usted tiene un shuva primario que trata con terapia plasmática a un año más del 70% de los pacientes o está muerto o está en diálisis y la expectativa de vida de ese paciente es muy corta generalmente va a morir muy rápido y a tempranada y recuerde que la mayoría de los pacientes son muy jóvenes la mitad de estos pacientes en general no pasan los 30 35 años de edad el tratamiento de elección obviamente entonces si es un shuva primario es bloquear la vía alterna del complemento en su fase final que es bloqueando el C5 para que la convertanza de C5 no libere C5A y que es una nefiliotoxina y no se forme el complejo de ataque de membrana C5B 6789 lo cual es el destructor de nuestro endotelio en este caso y de producirnos la falla multisistémica en este caso entonces ese es el tratamiento pues de elección en el caso de llegar a una microangiopatía trombótica tipo shuva primario y repito en un shuva sucundario que no responde al manejo pudiera darse un curso de 4 a 8 semanas mientras se controla la patología secundaria que nos está produciendo el shuva porque ustedes que están en cuidado intensivo saben que a veces hay patologías muy difíciles de manejar y obviamente es preferible tenerlo 4 a 8 semanas en tratamiento con una terapia anticomplemento específica que con plasma porque la plasma cuando es muy prolongada y durante muchas semanas puede ser muy mórtida bueno muchas gracias paso a presentar a mi compañero el doctor Luis el doctor José Rojas perdón gran amigo colega el doctor José Rojas y yo hemos pues compartido varios escenarios de este tema que nos apasiona que son las microangiopatías trombóticas él tiene una amplia experiencia en cuidado intensivo en el manejo de esta patología y sobre todo para que aprovechemos porque es un médico especialista que tiene mucha experiencia en mujeres maternas que hacen una microangiopatía trombótica tipo SHUA en la unidad de cuidados intensivos doctor y amigo José Antonio Rojas muchas gracias por participar conmigo en este webinar y le doy la entrada entonces para continuar muchas gracias don Freddy muchas gracias y de verdad que después de haber pasado por esa experiencia de mostrarnos tu caso y lógicamente ese abordaje integral desde la óptica del grupo de nefrología quiero ahora concentrarlos y llevarlos un poco desde la óptica de quienes trabajamos en cuidado intensivo como vemos este mismo cuadro con algunas cosas que pueden ser muy similares a como las del grupo de nefrología pero posiblemente también con otras aproximaciones que por tener que pensar en una serie de diagnósticos diferenciales que son muy característicos de la unidad de cuidado intensivo podría tener algunas diferencias como bien lo dijo el doctor Nieto tenemos en nuestros conflictos de intereses que presentamos esta este webinar patrocinado por Elexion sin embargo lo que ustedes van a escuchar en el día de hoy es producto de la experiencia que hemos desarrollado los dos a lo largo del manejo de esta patología partiendo de este punto que quizás sintetiza el primer mensaje con el que quiero que nos vayamos el día de hoy y es que es una microangiopatía trombótica para aquellos que estamos en cuidado intensivo es importante entender que estamos hablando de que la formación de trombos se genera en vasos de pequeño calibre incluso puede ser en algunos casos arteriolas o capilares y básicamente es una enfermedad inflamatoria donde nosotros vamos a ver una serie de características histológicas en donde todo finalmente está relacionado con un proceso trombótico que lleva por ende después a una hipoperfusión distal a una isquemia y a una disfunción multiorgánica en lo que al síndrome hemolítico urémico atípico refiere y entendiendo que las microanglopatías trombóticas tienen diferentes etiologías ya lo dijeron claramente la púrpura trombocitopénica trombótica tiene un defecto en el clivaje de la proteína Adams 13 y esa actividad se ve disminuida y por ende no logra romper esas cadenas de von Willebrand y por eso se genera una gran cascada trombótica en el síndrome hemolítico urémico típico producido por shigatoxina la actividad está generada por esa lesión por la anafilotoxina que a nivel renal produce la disfunción que nos lleva a la microangiopatía y lógicamente en el síndrome hemolítico urémico atípico lo que nosotros vamos a encontrar y quiero hacer énfasis en esta diapositiva es que hay una disregulación en esa fase final de la activación del complemento que tiene que ver con estos dos componentes que son el complejo de ataque a la membrana que es el C5 BC9 y la anafilotoxina que es la C5A que de manera importante producen lesión celular producen trombosis y también llevan a el daño celular y la inflamación que son de las características que nosotros vemos pero aquí recuerden que un aspecto fundamental es la trombosis y es que la generación de esta actividad inflamatoria y esta oclusión mecánica que nosotros vemos en esos vasos de pequeño calibre va a generar dos cosas importantes que yo consumo a plaquetas en una proporción que puede ser evidente puedo también tener por destrucción de los glóbulos rojos la presencia de una anemia hemolítica por destrucción ojo que ese punto es importante ¿por qué? porque al hablar de destrucción fíjense que en la diapositiva ustedes ven que más allá del sitio de obstrucción vemos unos glóbulos rojos que están fragmentados y estos fragmentocitos también conocidos como equistocitos son fundamentales para el diagnóstico que nosotros muchas veces soportamos al hacer la búsqueda de los extendidos de sangre periférica y finalmente creo que se hace muy evidente el cambio en la coloración posterior al sitio de oclusión que básicamente lo que nos quiere decir es que esta oclusión mecánica generada por el proceso inflamatorio y la trombosis va a producir una isquemia y la lesión de órgano que finalmente es lo que a nosotros en cuidado intensivo nos prende las alertas y es uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en mente cuando uno trabaja en terapia intensiva usualmente arranca la cascada para sospechar o pensar en esta patología no cuando hay exclusivamente disfunción orgánica múltiple sino cuando tenemos trombocitopenia asociada a la caída abrupta de la hemoglobina muchas veces con actividad hemolítica asociada y la disfunción multiorgánica entonces ese aspecto fundamental que están viendo ustedes aquí resumido es clave porque en cuidado intensivo la disfunción multiorgánica usualmente nos lleva por otra ruta muy diferente a la microangiopatía trombótica lo otro y ya lo reseñó muy claramente el doctor Nieto es que la actividad y la lesión no es exclusivamente renal estamos acostumbrados a pensar que el riñón es el sello característico y sí claramente que es muy frecuente pero tenemos que entender que la disfunción que se produce a nivel de la vasculatura pequeña y arteriolar se genera en toda la economía y debo esperar que puedo presentar manifestaciones como las con las que se dibujaron en varias de las figuras en donde podemos tener lecrosis digitales podemos tener necrosis intestinal isquemias cerebrales isquemias miocardicas que lógicamente a veces se hacen un poco difíciles cuando estamos en el contexto de terapia intensiva un aspecto que con mucha frecuencia incurre en el error es que en cuidado intensivo no debemos ni siquiera preocuparnos por pensar si el paciente tiene o no una mutación genética por una sencilla razón porque más allá de que los pacientes puedan tener hasta casi en un 50% entre un 40 y un 50% la ausencia de una mutación genética identificada en ese componente que evita la desregulación o la actividad irregulada del complemento es que la solicitud de este estudio que es fundamental más adelante en el seguimiento de estos pacientes en cuidado intensivo no tiene sentido porque es un examen que demora aproximadamente entre 3 y 6 meses por lo tanto es un examen que no tiene relevancia para quienes estamos en cuidado intensivo que si es importante que si ya yo tengo un paciente con una historia previa de síndrome molítico-urémico atípico hay algunas alteraciones genéticas y algunos de los de las mutaciones que son predominantemente más asociadas a recaídas y a mayor severidad de la actividad de microangiopatía lo otro importante que tenemos que tener en cuenta es que ya sea que yo tenga una mutación identificada o no la lesión renal y la muerte por enfermedad renal crónica o disfunción extrarenal es similar ya sea que tenga una mutación o no entonces es importante y en una de las de los comentarios que hacía el doctor Nieto les decía que si yo no ejerzo un tratamiento adecuado para identificar que mi paciente tiene un síndrome molítico-urémico atípico o una MAD mediada por complemento en el seguimiento a corto plazo ya sea que se trate de un escenario de adultos o posiblemente nos están acompañando el día de hoy algunos pediatras vamos a encontrar una pérdida progresiva de la supervivencia y la progresión a una insuficiencia renal crónica en los pacientes ya sean adultos o pediátricos pero ubicándonos en terapia intensiva es muy importante hacer énfasis en que yo puedo tener un síndrome molítico-urémico atípico con una penetrancia baja lo cual quiere decir que yo puedo ser asintomático o tengo una inflamación que puede clínicamente no verse muy manifiesta pero en el momento en que me expongo a una condición amplificadora del complemento que sucede en cerca del 70% de los casos y es de lo más frecuente cuando hablamos de cuidado intensivo nosotros debemos estar muy alertas y por eso esa clasificación que ustedes vieron de carigo en donde yo trato de buscar esas condiciones que pudieron ya sea de manera secundaria o dispararme una condición primaria que estaba caimada que estaba subclínica es fundamental y enfocándonos en las condiciones amplificadoras se darán cuenta y bueno algunos de ustedes sabrán que en lo que hago desde el punto de vista de investigación me enfoco especialmente en la paciente obstétrica crítica el embarazo es una condición que está estrechamente ligada a la aparición de esos brotes o esa digamos exposición de la microangiopatía trombótica tipo síndrome molítico urémico atípico por la activación que el embarazo genera pero también hay otras condiciones muy comunes en cuidado intensivo como son la sepsis y la infección o la presencia de pacientes ya sea en su posoperatorio de trasplante o ya sea expuestos a algunos fármacos o por hipertensión maligna que van a generar esa activación del complemento y que al nosotros entrar a ver esa dificultad para poder regular la activación inicial que se genera por esa condición amplificadora nosotros vamos a ver que se genera un daño endotelial que asociado a la actividad plaquetaria y el consumo de ella y la trombosis pueden hacernos pensar que estamos ante una MAD pero cuando comienzo yo a pensar que esa MAD que posiblemente es una MAD secundaria en primera instancia se convierte en la sospecha de una MAD primaria desenmascarada por una condición amplificadora del complemento es que cuando yo controlo esa circunstancia de base infección hipertensión maligna o cualquiera de estas condiciones mi compromiso de actividad de lesión endotelial y de microangiopatía trombótica persiste tengo que empezar a sospechar que posiblemente tengo una MAD primaria tipo síndrome hemolítico urémico atípico como posible diagnóstico diferencial en el caso puntual de quienes estamos en cuidado intensivo la infección es quizás la reina que más nos hace pensar en disfunción multiorgánica en trombocitopenia y en anemia creo que todos nosotros al menos en la semana tenemos un paciente que nos hace ese cuadro y es por eso tan importante identificar y reconocer cuando una infección genera actividad de microangiopatía y por eso tener en cuenta aquellas infecciones gastrointestinales respiratorias generadas o con trasfondo viral ya sabemos que el COVID-19 está relacionado con este tipo de escenarios pero también otro tipo de infecciones virales o incluso algunas infecciones bacterianas pueden producir esta activación de lesión endotelial y lógicamente actividad de microangiopatía pero aquí hay que hacer varias salvedades lo primero es que no siempre que yo tenga una infección gastrointestinal debo pensar exclusivamente que tengo un síndrome hemolítico urémico típico por siga toxina ya que tanto la PTT como el síndrome hemolítico urémico atípico pueden estar también asociados también a la presencia de manifestaciones gastrointestinales incluyendo la diarrea lo importante es entender que si yo tengo una infección cualquiera que ésta sea con actividad de microangiopatía que no mejora con el control de la infección debo empezar a considerar que puedo tener una microangiopatía tipo síndrome hemolítico urémico atípico de base que ha sido desenmascarado y lo mismo sucede con la hipertensión maligna en donde sabemos que por ese aumento abrupto y severo de la presión arterial ese cizallamiento me genera una activación de la lesión endotelial que se traduce en una microangiopatía trombótica pero si yo al iniciar un tratamiento antihipertensivo adecuado al controlar incluso colocando infusiones o manejo de recambio plasmático si mi actividad de microangiopatía trombótica me sugiere que puede haber una una lesión potencialmente amenazante de la vida ya lo dijo John Freddy como si mi sospecha involucra una púrpura trombocitopénica trombótica yo debo hacer recambio plasmático pero si la respuesta a los antihipertensivos y el manejo de los recambios plasmáticos no mejora mi condición debo empezar a sospechar que puedo estar ante un síndrome hemolítico urémico atípico como posible causa que ha sido desenmascarada por una condición amplificadora del complemento entonces de manera simple y le pueden tomar una foto o hacer un screenshot de pantalla a esto que ustedes están viendo aquí porque es un poco lo que yo personalmente hago en la unidad de terapia intensiva y es que si yo tengo una condición amplificadora del complemento que me sugiere que tengo una microangiopatía en el marco de una infección una hipertensión maligna o cualquiera de estas condiciones yo trato la condición que sospecho está generando el problema pero si yo lógicamente no tengo esa respuesta rápida que me haría orientar a que tengo una mat secundaria y pues lógicamente solo debería quedarme en ese punto pero si yo veo que la actividad continúa yo debo entrar a hacer el diagnóstico diferencial de tres potenciales microangiopatías que son consideradas como microangiopatías primarias en donde la inclusión de unos exámenes que no son de primera línea sino que son de segunda línea vienen a jugar un rol y un papel fundamental que les voy a a desglosar mucho más en detalle ahora y es que entrando un poco en el tema del diagnóstico es clave que entendamos que ante la presencia de ese concierto de síntomas en donde yo tengo una característica de disfunción orgánica con trombocitopenia o un descenso proporcional de las plaquetas y lo que nosotros hablaríamos como una hemólisis microangiopática que para que recordemos y en el caso quedó muy claro es la presencia de quistocitos la presencia de un nivel elevado de LDH el compromiso o la disminución de la toglobina o ese compromiso o la disminución progresiva de la hemoglobina asociado o no a una hiperbilirubinemia dispensas de la indirecta que es quizás no tan frecuente y por eso no lo colocamos acá como uno de los marcadores más importantes yo debo entrar a considerar que debo discriminar pasando ya las microangiopatías secundarias en la posibilidad de que me esté enfrentando a un consumo o una inactividad de la AMS-TS13 y si yo estoy pensando en esta posibilidad debo antes de hacer cualquier tipo de intervención y esto es crucial debo tomar una muestra y enviarla para medición de AMS-TS13 y si estoy ante un cuadro predominantemente gastrointestinal si es un paciente pediátrico esto es más raro en adultos pues me oriento a pedir estudios o pruebas hacia cigatoxina pero como ambas demoran en llegar y yo estoy en la unidad de terapia intensiva y necesito tomar decisiones rápidas es aquí donde el score de Plasmic que fue el grupo que hizo el grupo del más general o el score del grupo francés de Copo que es el que ustedes están viendo aquí descrito en donde si mi paciente con la microangiopatía tiene una trombocitopenia por debajo de 30.000 y tiene una lesión renal que no es severa es decir tiene un punto de corte por debajo de 2.3 yo debo considerar posiblemente que mi paciente se está inclinando más a una púrpura trombocitopenica trombótica y como lo vieron en ese abordaje inicial yo orientaría mi tratamiento posiblemente a estrategias más hacia el recambio plasmático una vez yo tenga el resultado de DADAMS 13 y ya sea que mi punto de corte sea 10 o sea 5 si yo tengo una actividad reducida por debajo del 10% recuerden que en el caso que mostró el doctor Nieto estaba por encima del 75% yo si tengo menos del 10 o del 5% confirmo el diagnóstico de PTT y lógicamente oriento el manejo hacia allá pero si tengo más del 5 al 10% mi primer diagnóstico a considerar es un síndrome hemolítico urémico atípico y es aquí donde debo soportar las terapias enfocadas a inhibir o a bloquear ese punto del complemento terminal entonces de manera práctica para quienes estamos en cuidado intensivo ante la sospecha de una microangiopatía trombótica nosotros rápidamente necesitamos pensar es una púrpura trombocitopénica trombótica tomo adams 13 debo estar seguro que no es una anemia hemolítica inmune y por esa razón debo tener un cums directo negativo para poder decir que es una anemia hemolítica no inmune y lógicamente tratar de enfocarme en si hay o no algún antecedente personal o familiar que como vimos si es un shua primario y tenemos un antecedente de que esta patología es genéticamente alterada yo debería buscar ya sea en la familia o en el paciente algo que me indique que pudo haber tenido un episodio así sea menor previamente por la forma como esta patología se manifiesta pero no siempre voy a pensar que la triada clásica la voy a ver en todos los pacientes y eso es uno de los errores que cometemos muchas veces en el escenario de cuidado intensivo porque debemos tener en cuenta que a veces la manifestación de la trombocitopenia no es completa y hay cerca del 15 al 20% de los pacientes que no tienen trombocitopenia o la famosa lesión renal puede que al comienzo se nos manifieste por una hipertensión arterial persistente por proteinuria o por aumentos progresivos de la creatinina entonces tenemos que tener una actitud y una búsqueda muy sensible de este tipo de escenarios para no pasarlo por alto porque se van a dar cuenta como lo enfatizamos en la charla anterior el tratamiento difiere del uno con relación al otro y es que si nosotros volvemos a esa diapositiva del soporte las transfusiones las diálisis y los antihipertensivos es fundamental entender que cuando hablamos de soporte nos referimos a soporte ventilatorio antibiótico terapia o lo que sea que nosotros consideremos que puede estar relacionado con esa condición amplificadora pero también tenemos que tener claro que si hablamos de transfusiones aquí hay que ser enfáticos las transfusiones que el doctor Nieto mostró en su caso clínico eran transfusiones de sangre glóbulos rojos empacados las transfusiones de plaquetas generalmente se evitan en estos escenarios de microangiopatía trombótica y se reservan para casos muy específicos porque este es el sustrato que requiere la microangiopatía trombótica para empeorar la trombosis entonces tengan mucha precaución y hay un estudio muy interesante del grupo de COPO donde mostraron que la transfusión de plaquetas estaba relacionada con aumento de mortalidad los soportes que ya les comentó el doctor John Freddy Nieto son muy claros y casi todos nuestros pacientes van a requerir en algún momento terapia de soporte dialítico pero aquí quiero detenerme un poco en lo que tiene que ver con el recambio plasmático y les voy a mostrar al menos dos estudios en donde ya sea el grupo de Harvard o el grupo de Duke University comparando pacientes con compromiso no severo y severo de la ADAMS 13 mostraron que si yo no tengo un compromiso severo de la actividad de la ADAMS 13 es decir menor del 10% el impacto que genera el recambio plasmático en supervivencia no es diferente de aquellos pacientes que no se les hace recambio plasmático porque lógicamente el impacto se da en aquellos que tienen compromiso severo llámese 10 o 5% que es el escenario de la púrpura trombocitopénica trombótica más aún el estudio de Duke demostró que esos pacientes que yo les hice recambio plasmático y no tenían actividad severa del compromiso de la de la actividad de ADAMS 13 tuvieron menor respuesta hematológica es decir la LDH no tuvo los descensos esperados las plaquetas no tuvieron la recuperación esperada y tampoco la normalización de la creatinina pero adicionalmente hubo un 20% de mortalidad en este grupo de pacientes al yo indicar la terapia de recambio plasmático cuando el paciente no tenía una inhibición o una inactividad marcada o severa del ADAMS TC13 por esa razón las guías de aféresis plasmáticas generan niveles de recomendación diferentes que ya John Freddy lo mostró en una de sus diapositivas y para la púrpura trombocitopénica trombótica el recambio plasmático es salvador y debe hacerse de manera oportuna en las primeras 6 a 8 horas idealmente y eso marca un cambio importante que puede ser hasta el 80% de la mortalidad para el caso del STEC SHU puede ser una terapia sustitutiva transitoria para ganar tiempo como lo dijo el doctor Nieto y lógicamente en el síndrome hemolítico-urémico atípico nosotros tenemos que ser muy cautelosos y solamente tomarlo en cuenta para tratar de ganar tiempo y lógicamente mientras tenemos los resultados que nos confirmen la deficiencia de la ADAMS-3 entonces fíjense que un tiempo razonable y tomo la misma diapositiva del doctor Nieto el tiempo sugerido va entre 3 a 5 sesiones nosotros usualmente hacemos 5 sesiones al igual que lo que recomienda la doctora Schubert y después de esto comenzamos a caer en diagnósticos alternativos y cuando hablamos de diagnósticos y tratamientos alternativos hablamos de el bloqueo del complemento terminal que se realiza con Eculizumab en donde básicamente yo respeto la vía proximal del complemento con lo cual la opsonización y la actividad de algunos manejos de eliminación de inmunocomplejos no se ve alterada y solamente me concentro en el complemento terminal que tendrá también sus particularidades de precaución porque lógicamente en este sentido el paciente se vuelve más vulnerable a infecciones por encapsulados especialmente por meningococo por lo cual todos los pacientes que nosotros decidamos hacer tratamiento con Eculizumab deben recibir vacunación o profilaxis dependiendo del tiempo y los esquemas de tratamiento que aplican para los adultos que es el grupo que yo manejo y es al que le estoy haciendo aquí la recomendación van de desde lo que se llama la terapia o fase inicial que son 900 miligramos durante cuatro semanas y a partir de la quinta semana empieza la fase de mantenimiento que son 1200 miligramos lo importante entender cuando nosotros estamos en terapia intensiva y no estamos viendo hacia el futuro es que cuando yo inicio Eculizumab yo le cambio el pronóstico al paciente no es solo salvarle la vida es el hecho de que si yo siguiera a este paciente en el tiempo yo voy a lograr y la evidencia así lo soporta una normalización hematológica definida por la normalización de la LDH o la recuperación del recuento plaquetario pero también una un mayor tiempo de actividad libre de microangiopatía que incluye no solamente que vuelva a requerir recambios plasmáticos como fue el caso que mostró el doctor Nieto sino que también puedo lograr que el paciente sangra de diálisis como lo vieron ustedes en una de las diapositivas donde se hablaba de que la instauración de equipos interdisciplinarios de respuesta rápida impacta en ese desenlace y si yo tuviera que tener en cuenta todos los aspectos recuperación de la función renal o por lo menos una mejoría o una reducción al menos de un 25% y así mismo la actividad hematológica los pacientes que se les hace bloqueo del complemento con eculizumab van a tener un cambio comparado con el grupo de control que lleva a una mejoría en el tiempo y se sostiene casi en la totalidad de los pacientes pero fíjense que estamos hablando de ese paciente que tiene una disregulación del complemento que tiene un defecto genético primario pero que sucede con el secundario que en la gráfica que les explicó el doctor Nieto tiene unas condiciones que pueden ser transitorias pues bien en este grupo de pacientes al yo administrar un bloqueo del complemento terminal subo ese umbral que se requiere para lesionar el endotelio y para hacer manifiesta la actividad de microangiopatía entonces ese segundo hit que ustedes vieron en esta diapositiva yo puedo evitarlo al subir el umbral controlando esa disregulación del complemento generada por la condición amplificadora ese es el beneficio de utilizar eculizumab en escenarios de shua secundario o shua no necesariamente ligado a una alteración genética y es por eso que el grupo de praga y colaboradores han mostrado la experiencia con éxitos que van con tratamientos mucho más cortos y no los convencionales que uno ve en microangiopatía trombótica primaria bien quiero de pronto terminar aquí para dar paso a preguntas inquietudes porque creo que de alguna manera la idea de este espacio y agradezco a Lexion y a la AMSI por esta invitación era que ustedes que nos están acompañando hoy vieran un poco como desde la óptica del grupo de nefrología y desde la óptica de quienes trabajamos en cuidado intensivo vemos una misma enfermedad con intereses o prioridades que pueden ser un poco distintas doctores muchísimas muchísimas gracias por toda esta información todo estuvo excelente como ustedes mencionaban pues vamos a abrir un espacio para preguntas aún así pues las dinámicas siempre buscamos que sean un poquito diferentes y sé que hay algunas preguntas que también puedan surgir entre ustedes por lo cual ya dejo el espacio entre el público para que por favor si tienen alguna pregunta lo puedan hacer a través del chat o soliciten que se les abra el micrófono y si no doctor Nieto y doctor Rojas no sé si tengan algún comentario pregunta adicional muchas gracias José por esa excelente exposición y visión del intensivista de las microangiopatías trombóticas porque obviamente ustedes son los que se enfrentan a este tipo de pacientes y son los que deben tomar estas decisiones muy difíciles a veces con muchos pacientes que se tienen en un momento dado y un paciente de estos que tienen la microangiopatía trombótica pues usted que tiene la experiencia todo el tiempo consume enormemente el personal de salud porque un solo paciente de estos pues como dice con ese solo tuvo para tu turno pero obviamente tiene 10 más pero obviamente entonces cuando estamos enfrentados a una microangiopatía trombótica en cuidado intensivo ¿cómo hacemos para diferenciarla de una coagulación intravascular diseminada que obviamente es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta y que obviamente tiene una connotación diferente y un tratamiento distinto hombre John Freddy gracias por esa pregunta porque digamos que antes de que uno comenzara a entender mejor la microangiopatía trombótica si a mí me hubieran presentado lo que me están presentando hoy yo me inclinaría casi que de manera sistemática a pensar en coagulación intravascular diseminada cuando a mí me combinan trombocitopenia disfunción multiorgánica en un paciente críticamente enfermo eso seguro que y además de eso que le ponga actividad de microangiopatía o de anemia hemolítica microangiopática porque la coagulación intravascular diseminada da esquistocitos en sangre periférica entonces aquí y esto va para todos los presentes va un aspecto clave yo arranco del algoritmo tal como hubiera arrancado ante una condición amplificadora del complemento es decir yo busco la presencia de trombocitopenia anemia hemolítica microangiopática y la disfunción orgánica pero un punto clave es la solicitud de todo lo que tiene que ver con el perfil de coagulación ahí está el secreto si yo tengo alteración del perfil de coagulación ya sea por tiempos de coagulación prolongados fibrinógeno consumido o gran actividad de dimerodea aunque yo pueda encontrar algo de activación de dimerodea en microangiopatía trombótica no es lo característico pero si yo aplicando cualquiera de los scores que yo utilizo para CID encuentro que el score de CID me da puntajes elevados o tiene actividad de coagulopatía casi que puedo descartar de manera clara la presencia de una microangiopatía trombótica a pesar de la severa trombocitopenia John Freddy la microangiopatía trombótica no moviliza ni altera los tiempos de coagulación ni el fibrinógeno entonces la clave está en ese punto en especial otros dos tips muy fáciles la CID casi siempre está asociada en estabilidad hermodinámica tipo choque hipotensión la microangiopatía casi siempre la encontramos asociada a hipertensión y el otro punto es que la trombocitopenia generada por la microangiopatía trombótica por ejemplo tipo PTT es muy profunda y no así en la CID donde nosotros usualmente tenemos trombocitopenias que van entre 50 y 100 entonces ahí más o menos eso nos ayuda y nos orientaría si hay dudas al inicio con ese diagnóstico hacer los tiempos heriados nos puede desenmascarar la CID que apenas está empezando ¿cómo lo recomiendas en ese caso? porque digamos que si tengo microangiopatía trombótica tengo que pronto iniciar recambios plasmáticos pero qué tal si tiene CID lo cual se podría empeorar con los recambios plasmáticos de hecho yo al principio tenía esa dificultad y le inicié recambios plasmáticos empezando mi práctica de nefrología a algunos pacientes porque tenían al principio las pruebas de coagulación normales pero después se metían en una coagulopatía tremenda que lo empeoraba el recambio plasmático y empecé a ser un poco más cauto cuando tenía la duda y los hago sediados pero no sé cuál es la recomendación de ustedes cuando hay duda no realmente nosotros cuando tenemos duda un promedio entre cada 6 a 8 horas nos ayudaría a desenmascarar cuando estamos hablando de CID porque estos pacientes evolucionan muy rápido muy 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 rápido John Freddy entonces digamos que es muy muy importante tener muy alta la alerta y de hecho la recomendación es no nos inclinemos a microangiopatía trombótica en terapia intensiva si no tengo claro que estoy descartando una 6 a 8 porque lo que tú acabas de decir es una alerta importante que tenemos que tener en cuenta excelente doctor Rojas le hacen una pregunta que le leo gracias va para usted el doctor Vladimir Rico entonces excelente intervención una pregunta para el doctor Rojas en la práctica diaria el intensivista si piensa en microangiopatía trombótica de entrada esa lo pone ahí como una pregunta y después dice doctor Rojas tiene un extenso plus por su extensa experiencia en uso estético y lo tiene presente pero el intensivista sin esta información en uso estético ¿qué haría? muchas gracias y lo saludan muchas gracias y un abrazo gigante para el doctor Rico aquí digamos que es vital tener en cuenta que en el embarazo la ubicación del momento en que aparece la microangiopatía trombótica ayuda a pensar en qué tipo de lesión estoy afrontando o estoy enfrentando si estoy entre la semana 20 y 40 lógicamente lo primero que tiene que venir a mi cabeza es una alteración tipo preeclampsia eclampsia o gel y en Colombia lo sano es hacer y pensar en eso digamos que si yo al momento de desembarazar a la paciente que me debería mejorar la condición obstétrica empeora yo debo sospechar fuertemente que estoy ante un síndrome hemolítico urémico atípico ¿por qué? porque la presencia de la placenta protege transitoriamente de esa desregulación porque la placenta tiene inhibidores del complemento terminal especialmente el complejo ataque a la membrana entonces el SUA se caracteriza porque al momento de desembarazar a la paciente empeora en vez de mejorar y es uno de los aspectos que casi siempre nosotros en obstetricia tenemos en cuenta para inclinarnos más a ese diagnóstico además de lo que tú decías ahora John Freddy y es la no respuesta a la terapia de recambio plasmático y es que esa paciente posparto que le hacemos recambio plasmático y no mejora hay que pensar en un síndrome hemolítico urémico atípico un abrazo muy grande al doctor rico por su pregunta y por por estar acompañándonos en el día de hoy muy claro también una pregunta en el curso de cuidado intensivo nos preguntan por el TAMOF que es la trombocitopenia asociada pues a la falla orgánica múltiple cómo diferenciar eso es un tema pues del intensivista todos los días y ahí sí doctor qué recomendaciones daría sí a ver el TAMOF es más frecuente en el escenario pediátrico que en el escenario adulto sin embargo la presencia de este de este concierto de alteraciones que son muy similares a la microangiopatía trombótica y dentro de ellas al síndrome hemolítico urémico atípico tiene digamos las mismas formas de presentación clínica y en algunos casos y ya tenemos la experiencia publicada por el doctor Praga en donde a estos pacientes con TAMOF que no tienen una disregulación primaria del complemento también responden a terapias de bloqueo del complemento terminal desde el punto de vista clínico son muy difíciles de diferenciar y muchas veces es probable que nosotros las microangiopatías trombóticas podamos confundirlas con un TAMOF pero usualmente el TAMOF tiene menos actividad de anemia hemolítica microangiopática que lo que nosotros vemos en las microangiopatías trombóticas tradicionales esas son las preguntitas que habían doctor no sé si usted tenga no yo sí tengo una muy importante John Freddy y es que nosotros en cuidado intensivo usualmente tenemos claro digamos un poco el flujo de cómo yo voy a terminar colocando los diferentes tratamientos arranco con recambio plasmático si no me mejora pienso en las otras alternativas incluyendo el bloqueo del complemento pero una vez que yo inicié el manejo para bloqueo del complemento cómo hago de ahí en adelante cuando yo podría decirle siendo que no soy intensivista al grupo que está tratando el paciente fuera llámese hematología nefrología medicina interna que yo puedo segura y de manera acertada suspender o no lo puedo suspender qué consejo podríamos darle a ese escenario porque nosotros en cuidado intensivo solucionamos el problema pero nosotros debemos pensar que más adelante pueden verse consecuencias relacionadas a eso que se administró en inicio durante la fase aguda entonces sí muy importante esa pregunta si se tiene una microangiopatía trombótica tipo que se está manejando en cuidado intensivo mientras hicimos el abordaje diagnóstico obviamente son pacientes resistentes a terapia plasmática y en algún momento decidimos iniciar el cluzumab que es lo que se debe hacer si tenemos el diagnóstico de un shua primario específicamente o de soporte por 4 a 12 semanas máximo en un shua secundario si se inicia este tratamiento hay que seguirlo en la unidad de cuidados intensivos el paciente de hecho así remita sale del hospital con el tratamiento ahí le hacemos un estudio genético que es obligatorio realizar no le podemos suspender el tratamiento hasta que no tengamos el estudio genético ahora muy bien si el estudio genético no muestra mutación tampoco lo debemos suspender hay que analizar cada caso individualmente si es un shua secundario y ese fue el diagnóstico y el estudio genético nos llega negativo lo pudiéramos suspender cierto pero si no sabemos y es un shua primaria no lo podemos suspender porque si ese paciente se le suspende el tratamiento y recae o se muere o queda con falla de un órgano principalmente los riñones entonces cuál es la recomendación si usted tiene un shua primario que está en tratamiento con el pulizumab primero hay que esperar si el paciente recupera todas las funciones de sus órganos afectados lo primero que remite es el sistema hematológico la trombocitopenia y la anemia la actividad hemolítica se controla muy rápido eso generalmente se controla en la primera semana posteriormente viene el compromiso multisistémico de los órganos el compromiso gastrointestinal neurológico ocular trombótico mejora también muy rápido cierto pero ojo el compromiso renal se demora pero si está en el diagnóstico correcto con el tratamiento correcto hasta el 80% de los pacientes que están en diálisis recuperan funciones y salen de diálisis solo un 20% quedan dependientes de diálisis entonces hay que darle tiempo y se ha descrito cómo el compromiso renal puede tardar en resolver hasta incluso tres a seis meses por eso es importante en estos pacientes y nosotros lo tenemos protocolizado ahí sí cuando el paciente salga de cuello intensivo esté en una situación más estable ya sin anemia o ya muy controlada sin trombocitopenia y obviamente está controlada la presión y el paciente ya sin disfunción multiorganical le hacemos la biopsia renal en ese momento no porque tengamos duda de diagnóstico sino para ver el pronóstico y si la biopsia nos muestra cambios muy agudos ese paciente con el tratamiento va a salir de diálisis y hay que tener paciente si tiene cambios muy crónicos como el caso de nuestro paciente que les presenté obviamente se puede quedar en diálisis pero ojo no quiere decir que le suspendamos el tratamiento porque obviamente si recae puede hacer compromiso multisistémico como nuestro paciente que les mostraba y volvió a recaer y en esa se nos puede morir entonces para poder suspender el tratamiento las recomendaciones universales cuando un paciente tiene chuba primario son estar libre de cualquier signo de la enfermedad durante más de seis meses no tener una mutación de mal pronóstico y que sea hecha por un grupo experto en microangiopatías trombóticas que incluye generalmente un nefrólogo un hematólogo o un médico experto en microangiopatía trombótica si esos requisitos se cumplen y este grupo decide suspenderlo obviamente puede hacerlo siempre y cuando tenga acceso al paciente que tenga un seguimiento inicialmente semanal tiene que tener disponible acceso a eculizumado inmediatamente porque si ese paciente nos recae pues ahí no vamos otra vez a decir que tiene y que vuelva a hacer todos los exámenes no ahí te recae porque empieza a hacer anemia trombocitopenia elevar la LDH de una se le inicia el tratamiento inmediatamente inmediatamente porque si no ese paciente puede producir otra falla multisistémica o fallecer por eso cierto entonces así se pudiera suspender el tratamiento y aún así los que lo han hecho en el mundo y con la experiencia que esto se tiene pueden recaer más o menos el 20 incluso en algunas series 40% de los pacientes entonces lo importante es que si se hace se tenga el seguimiento y tratamiento inmediato en caso de recaída entonces debemos ser como muy colegas porque a veces si se ve que puede haber algo de crítica este paciente ya está muy bien usted no tiene nada porque ya le ven la creatinina normal ya no tiene anemia ni trombocitopenia pero estuvo en UCI hace un mes muriéndose con una microangiopatía trombótica y ahorita está bien por el tratamiento y a veces se suspende y a veces eso puede ser fatal para el paciente No, John Freddy ese punto es importante porque muchos de los que trabajamos en cuidado intensivo no vemos esto y se toman a veces decisiones muy a la ligera cuando el paciente lo ve mejor y no tienen en cuenta todo el proceso que involucra el control de la microangiopatía y el tiempo que a veces conlleva para llevar a la normalización y el riesgo de recurrencia cuando se suspende entonces por eso me parecía muy importante hacerte esa pregunta ya para cerrar John Freddy entendiendo que el tiempo ya está para terminar ¿qué sucede para digamos si yo no tengo el ANS-13 a la mano ¿podría ser el diagnóstico de síndrome hemolítico-urémico de alguna otra manera midiendo complemento terminal midiendo actividad de complemento C13-4 si no tengo ADANS-13 que no lo voy a tener a la mano realmente hacer el plasmia score o hacer los criterios de copo de Schubert con eso es suficiente y usted puede predecir con mucha estando muy cercano con mucha precisión si el paciente tiene o no déficit de la actividad de enzima ADANS-13 y obviamente ese plasmia score está validado y fue hecho para eso y lo podemos utilizar o los criterios de copo que usted los mencionó muy bien o los de Schubert ¿cierto? entonces porque el ADANS-13 no lo vamos a tener en nuestro país el mismo día ni tres días usualmente se demora cinco a siete días yéndonos bien en nuestra institución que es de alto nivel más o menos lo tenemos al quinto día y usted no puede perder ese tiempo entonces usted debe empezar el tratamiento el soporte cuidado intensivo hacer todo eso pero usted tiene que tener en la cabeza si ese paciente si tiene PTT o no y generalmente en la experiencia que tenemos en nuestro hospital generalmente cuando hacemos estos criterios así usualmente vemos como el ADANS-13 sabemos si nos va a llegar normal o si nos va a llegar bajo ¿cierto? entonces esa es mi recomendación que se haga y es muy acertado mi recomendación es que hagan el plasma score que está validado pero si usan los criterios de Schubert y de Copo que son muy parecidos donde el paciente que tiene PTT vamos a ver como generalmente tiene unas plaquetas muy consumidas generalmente menores de 30.000 y generalmente tiene una disfunción renal que no es tan grave usualmente las creatininas no pasan de 1.6 1.7 miligramos por decilitro y el compromiso es muy neurológico ¿cierto? sin ecuano en cambio el Shua casi nunca consume tanto las plaquetas borregajo de 30.000 y el compromiso renal casi siempre es muy severo obviamente tenemos unos pacientes que son difíciles y nos salen del algoritmo pero en general eso es así y el Plasmia score es la herramienta o sea usarlo me parece yo lo uso en todos estos pacientes y me ha ido muy bien muchas gracias John ahí en el chat tienen la forma de descargar a través directamente de la página de Doctor Connect la manera de hacer como si fuera un app web el Plasmia el Plasmia score y realmente es muy fácil incluso hay un estudio de validación del grupo de Venda Pudi donde ellos incluso hacen un análisis de costos de aplicando el Plasmia score lo que incluso se ahorran en indicaciones de aféresis plasmáticas en pacientes con valores de Plasmia score en rangos de baja probabilidad entonces es bien importante que lo tengan en cuenta porque eso va a marcar una diferencia si yo voy a tener un consumo de AMS 13 severo o una actividad muy reducida que es lo que nos daría el resultado del AMS 13 muy buena pregunta y felicitaciones por haber hecho esa pregunta bueno no creo que el tiempo ya se nos ha puesto en rojo no sé si hay algún comentario final bueno por mi lado solo agradecimientos y felicitaciones a ustedes excelentes comentarios excelente charla efectivamente empezar a ver desde los diferentes puntos de vista nos hace ver la importancia que tiene es toda la información todo el diagnóstico temprano y oportuno que le puede dar mejor calidad de vida a estos pacientes ahí como lo mencionaba el doctor Rojas dejamos entonces la página de doctor connect para que puedan ingresar averiguar más sobre la patología también el plasmix core lo pueden también revisar ahí y adicional está un material doctor precisamente que usted mencionaba con todo un estudio sobre esa relevancia y eso que puede aportar el plasmix core en el diagnóstico diferencial del SHUA muchísimas muchísimas gracias de verdad felicitaciones excelente conferencia gracias de nuevo AMSI por este espacio y doctores no sé si tengan algún comentario adicional sino para darle también las gracias a todos los asistentes por habernos acompañado el día de hoy igualmente agradecimiento a todos los asistentes y colegas agradecimiento a mi amigo José que siempre hemos compartido estos escenarios y realmente es un gran placer y un gusto siempre escucharlo y obviamente usted doctora Silvia muchas gracias por la invitación y a la AMSI igualmente estamos a su servicio y nos pueden contactar para cualquier cosa que necesiten muchas gracias y feliz noche gracias doctor igual muchas gracias un abrazo a todos de verdad gracias por acompañarnos en este día John Freddy como siempre de verdad un placer compartir escena contigo un honor y feliz noche para todos feliz noche gracias gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.